Representantes del Gobierno Nacional, Ministerio Público y Ecopetrol participaron en diálogos con las comunidades de Cantagallo con el fin de atender sus inquietudes. En esta jornada se resolvieron temas relacionados con la contratación de mano de obra local, bienes, servicios y el traslado de personal de la planta directa al campo de producción de Cantagallo. La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol reiteró su compromiso al desarrollo local y aseguró que al cierre del año 2021, la empresa contrató proveedores de la zona por más de 8 mil millones de pesos. Nuevamente pudimos comprobar que el diálogo social es la mejor herramienta que podemos utilizar para superar los conflictos. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con todo un espacio de diálogo bastante respetuoso sobre las inquietudes que realmente se tenían por parte de las comunidades de Cantagallo y de Puerto Wilches. Bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Minas, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía, la Personería, pudimos realmente explicar todas las diferencias que realmente nos apartaban en un diálogo constructivo. Pudimos conversar sobre el traslado de las personas que nosotros realizamos al municipio de Cantagallo, pudimos explicar que no se generaron ningún tipo de vacantes y que cuando se generen realmente la prioridad va a ser local, como lo hemos hecho en todos los territorios donde Ecopetrol tiene presencia.